Este es el primer video del año y les traigo una muñeca organizadora para nuestras niñas. Aquí ellas van a poder tener ordenados sus ganchos, diademas, moñas, todos los accesorios que ellas utilicen para el cabello. Y lo más importante es que les vamos a enseñar a ser ordenadas. Aprovecho esta oportunidad para invitarte a que te suscribas al canal de Aprende con Carmen para que no te pierdas ninguno de los videos que yo voy a estar subiendo semanalmente. Y bueno, ahora vámonos a realizar esta manualidad para que no te pierdas el paso a paso. Esta muñequita que es para que las niñas cuelguen aquí sus moños, sus ganchitos, sus diademas. Entonces estas son dos piezas en paño lency, una en foamy, aquí está el cabello, la parte de atrás, la parte delantera. Esto va enterizo con los cachitos. Aquí tenemos los brazos, que es también una sola pieza. Dos en paño lency y una en foamy, este es el soporte para las tiritas, también dos paño lency y una foamy. Las tiras, donde se van a colgar los ganchitos, estas son las tiras del vestido, los ojitos, los topitos, los aretes y una cinta para realizarle los moñitos para la decoración. Aquí, con las marcas de las cejas, los ojos y la boca, yo voy a pasar, el paso puede ser con un lapicero, un lápiz, yo le marco aquí, donde van a ir las dos puntos nomás. Bordamos la boca y las cejas también. Después de haber bordado la boca y las cejas, ya voy a empezar a unir estas piezas con puntada, filete o festón. Aquí ya le pegué la parte de atrás del cabello, que ya viene con una parte de las colitas y la parte delantera. Se la voy a pegar aquí, a lo que es la cabecita de la muñeca. Le puse silicón aquí para que no se me corra y voy a empezar por este lado, por este costado, a coserla, a unir estas dos piezas, esta y esta. Vamos a coserla en estas partes de aquí con puntadas muy finitas y cerquita, para que no se pierdan estos mechoncitos de cabello. Bueno, aquí tenemos ya la muñequita con su cabellito, de esta parte la dejé despegada y lo fileteé por todo el contorno. Pego los ojitos que son ovalados y tienen forma cóncava que me permite colocarle ahí la silicona. Aprovecho y le aplico rubor, le aplico sombra por todo el contorno de la carita y también lleva sombra los bracitos. Entonces, ahora lo que voy a pegar es así, lo voy a pegar con silicona. Y aquí ya puedo pegarle el resto del cabello. Ahora, ella lleva aquí en los brazos, como este, como será esta tirita, y de aquí van a ir despegando, van a ir estas otras tiras. Esta aquí, esta otra aquí, y esta aquí. Así queda bien. Pero entonces, bueno, antes de... Antes de hacer esto, vamos a hacerle los moñitos que ella lleva aquí en el cabello. Me falta hacer este. Una de estas dos tiras. Con un irván sencillo, esto es para que me quede asegurado, doblo la tira a la mitad y doblo hacia afuera los dos extremos. Paso la aguja para que me quede más seguro, le doy dos o tres vueltas con el mismo hilo y remato. Al final, lo decoro con una cinta de satín para que me resalte un poquito. Y ya tenemos, y ya tenemos, aquí vamos a cambiar. Y ya tenemos... Y ya tenemos... Y ya tenemos... ... y ahí ya nos va cambiando la carita de la muñeca que se vea muy simple sin nada de estos accesorios pequeñita este poquito bueno mirenla entonces lo que les decía con las tiras ah bueno esta tira va a ir ahí una de estas tiras es la que va a llevar las diademas entonces vamos a pegar bueno voy a pegar la pelota atrás y vamos a dejar como que nos quede como así una argolla para que las diademas nos entre por ahí nos queden aquí hacia la vida vamos a poner un alfiler aquí para que nos sostenga y nos pegue entonces vamos a medir más o menos a que distancia hice la primera para que nos queden parejas a nueve a nueve bueno casi diez a diez aquí se me suelta aquí entonces hacemos como un francesito un pequeño pliegue y pegamos como esto no va a necesitar de mucho peso con la silicona está bien las de además no pesan mucho voy a dejar bueno yo creo que la voy a pegar hasta acá voy a pegarla aquí voy a pegarla aquí y con una moneta de estas de velcro para colgar para colocar aquí las moñetas ellas vienen con un adhesivo y el otro bueno la verdad aquí no queda lo voy a pegar aquí entonces ya nos queda nada más de voy a dejar que se seque de quitarles esta por este lado ahora lo que le voy a colocar es como las tiritas de una blusa pues que solamente se le se le van a ver aquí solo unas tiritas esta es una cinta de satín o si desean le pueden hacer unas tiritas en una tela de lacrón estampada como para niñas eso si va a elección de cada una y luego con silicona solamente en la parte superior de esta tira que es donde van pegadas de las manitos de la niña y también pego las tiras que desprenden de ella con silicona ya hice los muñitos lo voy a pegar y así nos queda la muñequita aquí vamos a colocar estos estas diademas aquí podemos ponerle estos ganchitos estos también aquí van y esta de aquí es para esto para meter las moñitas y que nos queden así en la parte de atrás le hago una argollita con la misma cinta que usé para los moños del cabello y tapo con un cuadradito del color negro que usé para el cabello esto me sirve para poder colgar esta muñequita en la pared gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades Dios te bendiga